La puerta sin pasador Mi señor José María, usted aún me necesita Venga, ayúdeme a quitarme los zapatos Están por demás apretados Pues mientras él le quita los zapatos a su merced Lo haré descansar ¡Basta! ¡Me hace cosquillas! Yo también lo haré reír, señor José María ¡Basta! ¿Qué significa esto? No saben que esto va en contra de la iglesia Pues yo solo me acostaré cuando su merced esté afuera de aquí, la callo Y su merced, Elvira, muy bien arreglada Sí, señor Solo quería divertir a buesarse ¿Qué quiere, Elvira? Repetir la locura de la noche pasada Aunque no la recuerde ¿Quién sabe? Bien Pues déjelo para otra noche Estoy exhausto Estoy exhausto